Comenzamos a la entrevista, como siempre un gusto poder brindarle la información a los invitados que nos acompañan en los estudios. Permítanme saludar en esta oportunidad a Hugo Mollis, que está con nosotros. Muy buenos días, Hugo. Buenos días, Gabriela, un gusto estar aquí. ¿Cómo ve el panorama que tenemos de cara ya al referéndum de este 21 de febrero? ¿Qué significa para el Estado aquello? A ver, yo creo que el dato más destacado de los últimos días es que esa oposición que pretendía ocultar sus intereses tras el eufemismo de plataformas ciudadanas ha empezado a develar su verdadero rostro, más bien sus múltiples rostros. Es una suerte de competencia la que están llevando adelante entre el señor Revilla, Doria Medina, Rubén Costa. Y por si faltara poco, ha aparecido en escena en las últimas 48 horas el señor Carlos Sánchez Verazahín, quien el próximo 18 de noviembre está llevando adelante un seminario, un foro, junto a los sectores más recalcitrantes de la derecha ecuatoriana, venezolana, en Miami. Esto es un dato positivo para el país, es un dato positivo porque permite identificar cuáles son los actores de la confrontación, cuáles son los actores del juego. ¿No es casual que vuelva a aparecer Sánchez Verazahín? O sea, lo que pasa es que no se esperaba eso, el libreto era otro. El libreto era plataforma ciudadana, el MAS y el gobierno frente a la ciudadanía. Y hoy, en menos de una semana, la población ya sabe que lo que se va a disputar el 21 de febrero es el rostro nuevo, joven, de una revolución, porque, claro, 10 años frente a más de 185, es nada. Versus los viejos rostros, las viejas caras, el viejo modelo neoliberal, el viejo modelo de sumisión a los Estados Unidos. Eso es lo que se va a disputar el 21 de febrero, a los que se agregan nuevos rostros políticos, que quisieron ser ciudadanos, pero está clarísimo que están jugando un papel político, partidario. Y se presentaron como plataforma ciudadana. Sí, ahí están, ¿no? Y eso es bueno.